bienvenidos amstranitas e infiltrados al reto amstrad número 45 big night resistance recreativa realizada por dataeas en 1989 un arcade un plataformas de acción donde el disparar y el machacar es lo básico lo que tenemos que hacer una recreativa que se caracterizaba y que llamó mucho la atención por su control y es que tenía un joystick que incluía una rotación con la cual podíamos dirigir a nuestro gusto a donde queríamos disparar y dejar bloqueada la dirección del disparo valga la redundancia del disparo para matar y matar y llegó en un momento donde los videojuegos de acción estaban bastante de moda funcionaba muy bien sin embargo es un juego que se ha convertido en anodino aunque en su momento tuvo cierta repercusión pues no mucha gente se acuerda de este big night resistances que es un juego divertido yo por mi parte tengo que admitir que en su momento no me llamó mucho atención porque había bastante oferta en ese momento océan realizó la conversión para nuestro amstrad cpc y aplicó su filosofía de producción que era la de utilizar grupo especializado para cada máquina y se nota porque la versión de amstrad cpc está realizada en modo 1 con muchísimo detalle pero vaya mal que nos importa que va a ser contra la jugabilidad la adaptación de esa rotación que tiene el joystick a través de un hardware a través de un mando de un accesorio la recreativa aquí se ha implementado pues de forma directa dirigimos con con nuestros teclas de dirección con el joystick la dirección de nuestra escopeta y tenemos que esperar apuntes y si lo dejamos pulsado pues se bloqueará entonces pues bueno esto nos dará bastante precisión ya que podemos apuntar en las ocho direcciones de del personaje lo que pasa es que a veces pues va un poco atrasado con respecto a dirección que marcamos y siempre siempre la dirección del disparo se va a mover con nuestros saltos con nuestros movimientos para esquivar y bueno es un poquito molesto en principio aunque deberíamos de pasar una transición hasta aprender a poder manejar esta situación como un consejo aparte si dejáis el disparo pulsado disparará de forma automática y podremos ocuparnos de la dirección del disparo así que bueno eso facilita un poco el tema del control el control tampoco es que sea muy complicado pero el tema del disparo va a tener que probar en sobre todo en sitios astrachas ya que bueno si algo tienen nuestros soldaditos que está muy gordete y le cuesta girar le cuesta un poco hacer el giro ya que si le damos a la de derecha izquierda tendrá que hacer la rotación completa con su escopeta su arma y bueno no es una cosa especialmente preocupante pero sí que en principio hace que la gente más torpe tenga que prever con mucho tiempo los movimientos al igual que pasada recreativa tendremos que ir cogiendo llavecitas que nos desbloquearán a final de fase una serie de armas y complementos son cuatro armas creo que el lanzallamas un arma que dispara tres bolas grandes de fuego y una tercera que la verdad la primera yo no entiendo qué es lo que hace creo que tiene más potencia o más cadencia de disparo pero realmente yo creo que la que más nos conviene es la de las tres bolas coger las tres bolas el cargamento y recordad que hay algo parecido unas mariposas con las mochilas que son como bombas unas bombas que caen continuamente y que es como si fuese un poder no y tenemos muchísima cantidad de ellas para utilizar la conveniencia para poder avanzar pienso que es muy importante que la utilicéis porque es complicado que en algunos momentos no podremos dirigir bien el disparo y tendremos que utilizarla sí o sí si no va a ser muy complicado entonces lo primero que tenéis que conseguir son estas mochilas y el arma de tres bolas el arma triple para subir la puntuación solamente tendré que hacer la captura a la pantalla de rack o la tabla de puntuaciones así que pues nada poneros al lío disfrutar de este juego que a nivel gráfico es una delicia me encanta a mí me encanta el modo 1 por los detalles que nos muestra y cuando está bien utilizado como en esta ocasión que a pesar de esas pequeñas realizaciones pues el juego funciona muy bien pero sobre todo es la fidelidad que tiene con la recreativa y que muchas veces en amstrad les cuesta mucho a los desarrolladores pero en esta ocasión pues lo han conseguido así que disfrutarlo es disfrutarlo porque no hay tantos juegos en nuestra máquina que sean tan fiales y que tengan todo lo de recreativa no les falta absolutamente nada y nada os recuerdo que os emplazo para el próximo reto amstrad recordar que tenemos nuestras redes sociales por supuesto la competición en facebook reto amstrad marcadoras 2023 lo buscáis así y lo vais a encontrar aceptar las normas y a jugar con amstrad así que ya nos vemos muchas gracias por haber pasado por aquí espero que al menos haya tenido pues ese a esa punzada de no nos vemos en el próximo reto adiós que ruidos